La efectividad de las medidas implementadas en todo el país permitieron un ahorro durante el mes de junio de más de 7.500 toneladas de combustible. Esto equivale a que en ese periodo se dejaron de consumir unos 29.000 MWh por las diferentes acciones llevadas a cabo en la mayoría de las 180.000 entidades estatales del país. Para que la profesión tenga una idea, este ahorro logrado contra el plan equivale al consumo de la ciudad de La Habana de tres días del mes de junio. De todas maneras, además es importante resaltar que si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento y consumo que había en abril y mayo, hubiera sido necesario gastar 30.000 toneladas más de combustible para la generación de electricidad. Según informó Ricardo González, director de Uso Racional de la Energía, las acciones en el sector estatal evitaron los cortes del servicio eléctrico. No ha sido necesario dar apagones, lo que la población ha sentido en algunos momentos son las interrupciones propias de esta etapa. A partir de las tormentas eléctricas y además por las acciones de la rehabilitación de la red, que seguimos trabajando en eso en todo el país. Durante el mes de junio fueron detectados más de 1.400 fraudes en el sector residencial a partir de acciones realizadas por la empresa eléctrica de cada territorio. Al igual que en el mes de junio continuarán en las empresas eléctricas de cada territorio los operativos de fraude en el sector residencial y la aplicación de las medidas establecidas por la ley a los infractores. Los meses de julio y agosto son los de mayor consumo en el país, pero las altas temperaturas, por lo que el sector residencial debe extremar las medidas de ahorro, teniendo en cuenta que muchos se encuentran de vacaciones en esta etapa. Boris Fuentes, sistema informativo de la televisión cubana.